En las montañas hay mar, así fluye tu amor en mí Solo tu salida será lo que me hace revivir Mis manos a ti alzaré, feliz estoy que estás en mí De ti yo cantaré, por tu misericordia De las montañas hay mar, así fluye tu amor Solo tu salida será lo que me hace revivir Mis manos a ti alzaré, feliz estoy que estás en mí De ti yo cantaré, por tu misericordia Cantaré de tu amor por siempre 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 Quiero celebrarte Y danzaré de tu amor por siempre Cantaré 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 de tu amor por siempre Quiero celebrarte Y danzar a ti en amor Si el mundo te conociera, danzaría igual como lo hacemos hoy Cantaré de tu amor Cantaré de tu amor Cantaré de tu amor Cantaré de tu amor por siempre 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 Cantaré, cantaré de tu amor por siempre